El silencio más largo de la historia por amor Un día lluvioso del año 1850, la policía se encontró a una mujer andrajosa y desorientada por las calles de Nueva York. La chica les habló en una lengua extranjera que ellos no pudieron entender. Fue llevada a un hospital donde le diagnosticaron amnesia y fue identificada como Adele Hugo, hija del famoso escritor Victor Hugo, autor de Los Miserables. La historia de la mujer no solo rompió el corazón de su padre, sino del mundo entero, al saber que Adele se enamoró de un militar inglés llamado Albert Pinson, el cual la rechazó. Él viajó y ella lo siguió hasta Nueva Escocia, donde el hombre vivió por años manipulando y quitándole el dinero a Adele, hasta que finalmente la abandonó sin dinero, sin amigos y destrozada en la ciudad de Nueva York. Adele fue devuelta a Francia, pero estaba aniquilada en todos los aspectos, se sentía humillada y juró no volver a hablar nunca más. Su padre, Victor Hugo, trató por un espacio de 35 años de inducirla a que rompiera ese juramento, pero sus esfuerzos fueron en vano. Por un espacio de 65 años, desde 1850 hasta su muerte en 1915, Adele, la miserable, nunca volvió a hablar ni pronunció palabra alguna. Se considera el silencio autoimpuesto más largo de la historia. Síguenos para que te enteres de más historias interesantes, por aquí y por YouTube.